Muy bien, nada como un buen descansito después de trabajar día y noche haciendo estas animaciones. Espero les gusten a todos. Es poco, pero es trabajo honesto. Usted es Lema Kiro, el de YouTube. Así es, yo soy Lema Kiro. Me gustan mucho sus videos, son buenos, en especial los de Pennywise. Lo sé, esos son sus favoritos, pero denle amor a todos los demás, se lo merecen. Sí, pero en el último Pennywise se ve raro, se ve feo. Eh, pues ni modo, está igual que siempre, pero luego lo cambio, no se preocupen. Oye, pero estaba viendo el video y Kong se ve sin pelo, ¿qué pasa ahí? No me gustó el dibujo. Está mal, está raro, está raro. No me gustó el diseño. No me gustó el final decepcionante. No me gustó el final decepcionante. Está mal, está raro, está raro, está mal, está raro, está mal, está raro, 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 está raro. no gano lo suficiente como para hacer animaciones hiperrealistas, ni mucho menos estar leyendo pseudoanálisis tipo Rotten Tomatoes a cada video que hago, así que solo tomen estos videos de Pennywise, disfrútenlos o vayan a mirar otra cosa, ¿sí? Bye. ¡Lemakiro! ¡Lemakiro! ¿Qué rayos? No les contestes los comentarios, se van a ir, ¿de qué hablas? El hate, los malos comentarios, solo dale like y corazón a los buenos, ya no hay público, tienes que cuidarlos, Lemakiro, pero lo que importa son los verdaderos fans, sí, y los otros para comer también, ya no hay, confío en ti. Cielos, qué extraño sueño, bueno, a seguir animando.